Estamos con Adolfo, jugador del Barça-Lasa de Fútbol Sala, a pocos días, pocas horas ya de la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala contra el Pozo Murcia. Buenas Adolfo. Hola, buenas tardes. Bueno, llegáis a la final después de haber superado una eliminatoria muy dura contra Palma. ¿Os esperabais sufrir tanto para llegar hasta la final? Sí, sí, la verdad que está claro que todos los partidos iban a ser muy difíciles, muy igualados porque es la mejor liga del mundo, porque cada partido, cada año es más difícil y el Palma era un auténtico equipazo. Y si ya sufrimos en los cuartos para pasar a la semifinal contra Levante, estas semifinales con Palma hemos sufrido muchísimo. Y nada, como te digo, lo he esperado porque es un auténtico equipazo y nos ha puesto las cosas muy difíciles y hemos tenido que trabajar mucho para conseguir el pase a la final. Bueno, ahora os medís al Pozo, un rival que conocéis bien. ¿Qué esperáis de esta final que se prevé apasionante? Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? La verdad que una final, como la de otros años que han sido finales que se han decantado por pequeños detalles contra Inter Movistar, este año tenemos la oportunidad de que sea contra el Pozo, algo diferente a lo de los últimos años, pero va a ser una final que cada partido va a ser un mundo, donde la concentración en cada partido y los pequeños detalles van a marcar la diferencia porque estos partidos al final siempre están igualados y al final se los lleva el que menos errores cometa. Y bueno, con muchas ganas de que llegue el día que comience esta gran final, que tenemos muchas ganas.